Muy buenas a todos, aquí Kairo se está metiendo desde... Fuera de la cuesta madre, ya está Un nuevo episodio de Horizon Zero Dawn A ver qué pasa Estamos en la prueba de nuestra amiga Aloy que digamos que a lo mejor se lia un poquitín A ver, este tiene un punto débil en el ojo, ¿verdad? Aquí ¿Solo está este solito? Hasta luego Claro Si vamos de pros Pues luego pasa lo que pasa Uy, qué susto, cuando he visto el amarillo pensaba que me había alertado a alguien Más salud Oye, a mí esto perfecto, ¿eh? Yo como carroñero no tengo precio Que si os sienta mal, pues mira Ya lo siento, pero joder, es que me lo están poniendo todo a huevo Oh Una logia entera, destrozada, por dientes cerrados, ¿cuántos había? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy Te traje para ocuparte de eso Oli Es un emocionante, otro, ¿verdad? Es enorme Como lo derroto Eso te toca decidirlo a ti Esta cacería es tuya, Aloy Y solo tuya Pase lo que pase, no intervendré ¿Lo entiendes? Vale Estás sola en esto O como siempre Cuando se trata de cazar, como siempre Es mejor que no me vea Puedo usar la hierba para acercarme Veamos ¿Dónde puedo colocar mis trampas? A ver, ver el cuaderno Anda Tienes cerrados, sabotaje, vale, vale A ver, componentes, cuerpos y depósitos de lumbre No me jodas Lo tiene en el pecho y en la cola Vale, está bien Guay A ver los drop que puede soltar Muy bien, muy bien, muy bien Super tronto Hostia, que cagada Es que pulsa el círculo porque mira Para echar atrás No me preguntéis por qué Hay que topárselo con calma Ah, mira, sale el icono ahí, todo rechulón Vale Voy a probar una cosa con el aturdidor Va a salir mal Así que yo me voy preparando ya Pero si yo disparo Aquí Voy a disparar aquí Voy a disparar aquí Esto se ha primero descubierto Uy Ahora tiene una piedra aquí ¿Se come el rayo? Yo también me como el rayo No What? Un coño no me ha visto Joder si me ha visto Joder si me ha visto Cúrate, cúrate bonita A ver Se verá que es un hijoputa enorme Otro culo Conchín Oye...ah, aquí yo Vale, creo que será de esquivarlo y de ocultarlo, joder, ya de pleno, no me ha hecho daño, creo, a esta que me ha hecho daño Tío, dame un respiro, oh y el fuego no, que el fuego quema Pues igual tengo un puto problema, eh Ha cubierto Si, pero es que ahora no tiene punto débil, darte el fuego, ya está, es lo único que sabemos Fuera Uf, se ha calmado ¿Por qué tienes que pasar por aquí? ¿Por qué el infartito de gratis? A ver, voy a hacer una cosita Ahora que sé cómo funcionan Una cosa está aquí Vamos Tiramos una piedra Ahí Y cambiamos a flamígenas ¡Tonto! Este chico es tonto, eh ¡Imbécil! Mmm, vale Bueno Esto es la cuestión de traerle al fuego, ya está O sea, no sé Venga de aquí He llamado su atención Venga, ven tonto Que te va a gustar Venga, ven Que te mueres antes Va, se va a morir antes Bueno, pues hasta luego Venga Dientes cerrados derrotados Ahora mismo Por ejemplo A ver Cuartón de dientes cerrados Vale, recoger todo Ahora, ya está ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? ¡Halo hoy! La supervivencia requiere perfección Joder, para aquí no es perfecto, no Tengo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa No Vamos ¿Cómo viene? ¡Hostia! Foconazo rojo ahí Torre Chulón Son terrenos de caza de los Nora Hay que protegerlos Sin tu victoria sobre el diente cerrados ¿Cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección Está en mi pregunta, Aloy Durante años has entrenado para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente Tu deber será luchar por tu tribu ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender Recuérdalo Después de la prueba Y cuando me haya ido Me parece brutal la imagen Las imágenes Las consecuencias sí, pero me parecen brutales Torre Chulón ¿Es superada la prueba? Ah, no, esto no era la prueba Esto era La broma Hoy será tu último día en el abrazo como una paria Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan Cuando tengas que ir a corazón de madre Te estaré esperando por el camino Entiendo la lección No entiendo tu última lección, Rost ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo Mejor que sea algo en lo que crea Pues espero que lo encuentres Eso espero Esperaré contigo Volveré a la cabaña contigo Todavía no me dirijo allí Tengo otros planes ¿Ah? ¿Por ejemplo? Te estaré esperando cuando sea el momento Nos vemos el corazón de madre Te veré el corazón de madre Así será Hasta luego Me va a ir muy bien No había pensado Pero me viene muy bien aquí Para primero guardar Te lo he guardado rápido Y descansar Y ir recuperando objetos Opa No aprovecho el salto Y eso que es muy bueno, la verdad A la saca A la saca Ahora, recuperado Ahí tengo habilidades A ver Pulse R1 para eliminar en silencio Las máquinas pequeñas y humanos O infligir mucho daño a enemigos medianos ¡Ay, madre! Ah, aprendida Realiza el tiempo al aumentar un... Al apuntar en un salto y deslizamiento ¡Ay, cómo mola eso! Tras una caída de salto Aterrizas completamente en silencio Por lo que no... Vale Cuando apuntes alterna Esto me interesa Vale, un punto, ¿no? Sí Pulse R1 para lanzar un ataque muy dañino A los enemigos caídos Los ataques ligeros con lanza Tienen más opciones de quitar el blindaje A los componentes Usa... El menú de herramientas Para atraer a la posición de un enemigo Que esté cerca y... Y más tentado en su visión Hacer la curación de la bolsa de medicinas Y obtener más recursos naturales al rebuscar Me falta uno que me saque de salar No sé si se aloja el visor O a dárselo a la moda atraer Es que el impacto y precisión No sé Esto a lo mejor me viene bien Ya está Vámonos, pues ¡Uy! Vamos a ver cuánta es la diferencia Dos Dos por ciento más, creo Esto era... Ah, no Pensaba que sí, pero no A ver Si hago así Muerta No tenía que ir a todo esto Vale Lo gastamos para aburrir A salvo Pero por unos minutos Pregunta tonta Al activarla o que era ¿Puedo hacer viaje rápido? Ahí Cojona ¿Puedo hacer viaje rápido? Se puede, pero Y traes una mochila de viaje Para viajar rápido Ah, una mochila para viajar rápido Vale Bueno, es por aquí recta, así que Ahora que lo pienso ¿Podría haber usado el... El espadón con esta? Con el... Contra el bicho Pero no sé Algo me decía que Era mejor dispararlo de lejos A ver, aquí tenemos Esto Vamos a crear más de fuego Más de esta Vamos a crear un par de más de esta ¡Uy! Me ha pasado Tantas cosas las hemos cogido A ver, Rost ¿Qué me cuentas? O sea, Rost Está ahí con la intriga Algo me dice Que sabe algo más De lo que sabemos nosotros ¿Eh? Algo me dice Que está ahí Esto Ahí pasa algo raro Ahí está ¿Qué pasa, tío? Debemos hablar Vale Pues... Es hora ¿Lista? Sí, ¿por qué no? Sí Supongo Hay... Más ruido de lo que esperaba ¿Ruido? Nunca habías estado tan cerca Ah, el bullicio de la gente Pronto te resultará familiar Como un hogar No lo tengo tan claro Busca a la gran matriarca, Tirsa Te ayudará ¿Te preocupa algo? Corazón, me dejarán entrar ¿Algún último consejo? ¿Alguna lección antes de entrar? No Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior Me enseñaste tú, no el exterior Como dato Pero no sé si mi arco y mi lanza Servirán ahí dentro Con la ayuda del arco y la lanza Conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy Respuestas Que no me puedes dar tú Porque te viene mal, ¿no? Corazón de madre ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando Más de la que hayas visto en un mismo lugar Corazón de madre es incomparable Allí están las grandes matriarcas El centro de la vida Nora Joya de la tierra sagrada Dale tiempo Y te irá gustando Como yo Cuando pertenecía a la tribu Me da cosita dejarlo solo, tío ¿Me dejarán entrar? Seguro que me dejarán entrar Te lo he dicho, Aloy Por ley cualquier niño paria puede participar en la prueba Y quien la supere será un valiente Y dejará de ser un paria Lo sé Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost Ten fe, Aloy La tribu respetará tu... Sí, eso sí Es una persona de lo más leal que hemos visto en... En la zona, ¿eh? Estoy preparada No, es que hemos visto dos personas como mucho Bueno No me encontrarás allí, Aloy Toma ¿Por qué? Quédatelo Como recuerdo ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No ¡No! Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un paria Pero ya te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Voy a ser yo quien incumpla la ley No tú Ni siquiera tienes que hablarme Este vínculo conmigo solo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres en la tribu ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? No, hasta ahora no Por tu bien Debo irme donde nunca me encuentres ¡Ay! Esto Es un adiós Pues hasta nunca Lo entiendo Te encontraré No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Plan Línea Mnissar Bueno, ya verás tú Poma a prueba Esta vez Y todas las veces Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga Aloy No puede decirle Pues venga, pírate No, no Me ha criado, tío Me ha criado No puede ser tan putamente ingrato Además es muy raro Hay algo que no cuadra aquí Vale Un momentito, chicos Ya estoy aquí Que va pasando la noche Y... O sea Va pasando el día Y no veas Ya está A ver qué me cuentan Los fiesteros estos A que te jodan ¿Está viva? ¿Está viva? Nada, la cabrona Hola Ya lo creo Pero, pero de momento Debo dejarte Tengo más extranjeros Que proteger esta noche ¿Tienes qué? ¿Estranjeros? De otra tribu Los Karya Están observando la prueba Y cómo odian los Nora Los Karya ¿Karya? Pero eso es problema mío Hablaremos luego Mientras Disfruta del festival O Bajando por el camino A la derecha Verás a un viejo amigo Impaciente por verte Pero Aquí no conozco a nadie Eso mejor díselo Ya hablaremos luego Que la diosa te protege ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta mierda? Vale No hay más indicamiento Hola Hola Vamos a tener esta hoguera Oli Vale Espera Habla con tu viejo amigo Ah, vale Directamente me dicen Espera aquí Hola Pero Yo pensaba que eras Era comerciante Manda la hostia Yo te reconozco Sí, pero Me llamo Teb Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste De un rebaño De máquinas Lo recuerdo Intentaste agradecérmelo No he olvidado ese día Llevo años con ganas De volver a verte Esperaba que vinieras A la prueba Pero por qué la gente No envejez aquí Como ves Eso de cazar No era lo mío En vez de eso Hago prendas Para la tribu Fabrico ropa Y armaduras Bien Te he preparado Un atuendo Para este día A tu gusto ¿Cómo saben mis gustos? ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada Es mi agradecimiento Por lo de hace años Y va siendo hora A ver Valiente Nora Juego mola este ¿No? A ver Vamos a ver Tengo el de Valiente Nora También puedo hacer Este que me Cuanticinco esquirlas Y cinco de cables Bueno Que no me protege Este me hace menos Me hace más sigiloso Mira tú que bien Y este más Macheto Pues No sé si ir por Armas sigilos A ver Lo voy a pillar Se lo voy a comprar Ya que es gratis Equipar Pero no sé si Cogerme el de cazadora Es que no va Creo que sí Voy a cogerlo Hala Equipado Eso es Pruébatelo Cuando quieras Me lo acabo de poner Ante tuya Gracias Tev Nunca Había tenido Nada igual Bueno Es para ti Creo que te protegerá Mejor que Lo que llevabas Cada atuendo Tiene sus ventajas Es cuestión de equilibrio Pero no me voy a despedir A traerme del bosque Para cambiarme Y ser Por ejemplo Siloso Si quieres ver a Tirsa La reconocerás Un gran edificio de madera Con una multitud furiosa Esperando fuera Tirsa dijo algo Sobre unos emisarios De otra tribu Si Por eso están enfadados Los Karya Visitan nuestra tierra sagrada Por primera vez Desde hace años Ah y eso es motivo de Seguramente volarán tomates Y quizá alguna piedra Espero que lanzas No Aún así Mejor agáchate Vale Lo que no tiene mucho sentido Es que tengas El mismo aspecto Que cuando Esta era niña ¿Qué quieres que te diga? Esto Ah me siento aquí Y lo veo Saluda a madre Nora Saluda a madre Nora ¿A todos son madre Nora? ¿O el cazador Nora? A ver la hoguera Tienes maquinar casi en sur Tienes maquinar casi en sur Tienes maquinar casi en sur Yard Baja de ahí Ya es bastante malo Que estés borracho ¿Por qué tienes que preparar Los tejados? Profanando la tierra Se supone que no debo subir A los tejados Tienes maquinar La gente siempre dice Que fue mejor El festival del año pasado O el de la minería Baja de ahí Ahora mismo Al principio toda la vida procedía de la madre. Personas, máquinas y bestias. Todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo. Pero algunos se cansaron. A pesar de todos sus dones, querían más. Eran los infieles. Skynet. Los verdaderos hijos, ancestros de los Nora, se quedaron con la madre. Al principio las máquinas cumplieron lo prometido. Construyeron ciudades grandes y terribles. Monumentos a sus pecados. Pero no sirvieron mucho tiempo a los infieles. Un rey se alzó entre las máquinas. Una máquina más poderosa de una u otra. El diablo metálico. Y los infieles terminaron sirviendo a las máquinas. El diablo metálico quería más. Quería que todos les sirvieran. Y tentó a los verdaderos hijos para que se alejaran de la madre. No acudieron. Se reunieron en las montañas para aferrarse a ella. Y rezaron con más devoción que nunca. El diablo metálico rugió con más fuerza que el trueno. No sé si quedarme, la verdad. Uy, esto sí me lo quedó. Se enfrentó a la madre con intención de matar. No roba a nadie. O sea, madre, aniquiló a un tipo. Karst. Ah, coño, el... Comerciante. Hola, soy... Oscar es cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. Perfecto. Eh... Comerciar. Todas las ventas son... Se rompe a mala suerte. A ver, atuendos. Ah, este me puede dar... Ah, bien. Bueno, ese es... Vale, o sea, tiene lo mismo que el otro. Recursos... Vale. Pociones... O sea, hay 150 de salud. No sé, no sé. Vale. Creo que me pillaron una poción de salud. Ya está. Hasta luego. La próxima vez serás una valiente. Hmm. Vaya que sí. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace dos años que estamos en paz con los Karnia. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz. Me recuerda de Killzone 3, ¿eh? Ah, sep. Ah, sí. Así que hablaré claro. El décimo tercer rey Sol era un asesino. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros. Se llevó a mi hermana Odiaba a los Karya Pero el decimotercer rey murió Hace dos años ¿Quién lo mató? El decimocuarto No porque ansiara el poder Sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre ¡Sí! ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer Es una disculpa Directo de labios del decimocuarto rey Por favor Me amó tu rollo No podéis escucharle Vamos a ser amigos, tiene bufanda como yo Gracias Un anuncio de gratitud A ti en la lanza y ¡pum! La misma mano del rey Sol Abad Décimo cuarta iluminación de la estirpe radiante No No, a ver, no, tampoco está muy deciso Hola, perdona Eres la única persona que he visto con un foco ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe Bueno, esténicamente no hay una Nora ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya Supongo que no lo eres Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué pasa? Disculpa ¿Un fallo? Un fallo Olin Trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora Ahora vuelvo Espera No Hablamos luego Tengo que irme Vaya Creo que la resaca es peor de lo que pensaba Eh Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos Importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos Y la otra bebiendo o apostando Y desenterraría ese cacharro en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas Te queda genial Gracias Bonita armadura Jamás había visto una armadura así ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien Cierre de anillos Protegido contra impactos Capaz de ahogar a un diente cerrados Coño Debe serlo Debe serlo La vanguardia es la mejor fuerza del rey sol Tanto contra hombres como contra máquinas Podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú Con ese metal ralentizándote Lo dudo Sí, no sé yo A mí me parece que estaría bastante... Creo que sí All in ¿Qué más sabes de all in? ¿Tan interesantes? Empiezo a estar celoso Pues recorre el exterior en busca de ruinas Desentierra cosas y las vende a los nobles Cuando no escarba Explora las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición Lo conozco desde hace unos años Es leal, se preocupa por su familia y sabe beber Me cae bien, pero aparte de eso no se muro Vale, muchas gracias Buen discurso Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero... Calmaste a la multitud Gracias No sabía si iba a ser capaz Los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos rojos No los culpo Preguntas Quería preguntarte otra cosa Si quieres Pero seguiré por aquí después de eso, de la bendición Vale Seguirá por aquí Vale Dispara Debería ir a la bendición, luego hablamos Debería irme a la bendición Si me ha dicho que después se habla Sí Pues... Quizá no deba decirlo, pero es evidente que tu sitio no está en este páramo Es decir, eres inteligente, está claro que eres muy capaz Y... no sé, mírate Me está tirando a los textos ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame Te lo enseñaré, te presentaré a gente Tendrás una nueva vida, si quieres Hasta te presentaré a mi hermana Ella tiene más contactos No se ha ido con Rey Sol ¿Sabes que la había capturado y matado el anterior Rey Sol? Capturada, sí Muerta, no Hace falta más que un Oscar ya para acabar con esa Se escapó Y ahora es capitana de toda la vanguardia Coño Es una buena historia Algún día te la contaré echando un trago Vale Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición Así que... Quizá nos... Veamos Mientras no tenga que matarte después Pues en fin, chicos Yo creo que tras esta ceremonia y todo esto Justo antes de entrar a la ceremonia Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Un like muy fuerte si es así Recordad, como siempre, que abajo en la descripción Strokeball.me barra un número Para... El eje de juego que queréis que juguemos En los directos del domingo Supongo que también en la descripción pondré el reto de likes Que no sé cuánto pone Vale Hasta luego ¡Gracias!